Es normal que sienta esto. El golpe es muy fuerte, Arturo. Y si estoy así, no es por mí, sino por Luisa, por ti. Porque yo, yo conozco la pobreza, Arturo. Sé lo que es. Y si es necesario, puedo volver a vivir con lo indispensable. En cambio, tú no estás acostumbrado a contar cada peso que gastas, ni a pagar en abonos. Yo vengo de abajo. Y si me quedo sin nada, no puedo soportar. Pero no sé si tú aguantes. Quizá podamos salir adelante. Pero ya pensaste qué va a pasar con el compromiso de Luisa, de Fernando. ¿Tú crees que Oriana va a dejar que ellos sigan juntos si ustedes ya no tienen dinero, si se ven involucrados en este escándalo? Lamento que tengas que escuchar esto, Aida. Pero ahora que la gente sabe que tu papá está en la cárcel por fraude, no les da confianza el proyecto y casi todos los invitados me han cancelado. ¿Qué? ¿Te das cuenta del daño que están provocando las estupideces de tu papá? ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Está padrísimo, Mariano! ¡Bien! ¡Qué padre, qué padre! ¡Felicidades! ¡Está increíble! ¡Increíble! Te felicito, Mariano. Está muy bonito tu coche. Muchas gracias, señora. Yo lo escogí al igual que el coche que Mariano le regaló a su papá. Ay, mi amor, hubieras entrado a buscarme. Aida, sabes bien que no me gusta esto y preferiría que no se repitiera. Sí, tienes razón. Vámonos, ¿sí? Hasta luego, señora. Hasta luego. Que te vayas bien. ¡Voy a estrenar! ¡Muy bien! Hasta luego. Vamos. Tengo que hacer algo ya. No voy a quedar sin nada. En verdad piensa lo que te propuse, Arturo. Aprovecho que estás solo para preguntarte algo. Dime. Fernando, ¿en verdad amas lo suficiente a Luisa como para casarte con ella? Por lo poco que conozco a tu madre, tengo miedo de que ahora rechace a Luisa porque Arturo está... en bancarrota. ¿Arturo? ¿en bancarrota? Por eso no quería meterle más dinero al proyecto de Cancún. ¿Quién lo iba a decir? Arturo de la Barrera teniendo problemas económicos. No tiene nada de malo estar aquí platicando como amigos, pero para ella no está bien y no quiero provocarlo. Sí. Ok. Está bien. Bien. Me voy. Perdón. Bueno, entonces en eso quedamos. Esto que hablamos es otro secreto que me va a dar, ¿verdad? No ten標 que me ha den Friends por verlas. ¿Qué pasa? Esa hembra hace daño...